Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, un programa íntegramente literario. Retomamos, volvemos con nuestra sección de los escritores en sus bibliotecas. Hoy va a estar con nosotros María Sáenz Quesada, la historiadora María Sáenz Quesada. Daniel Gebel nuevamente, después del Absoluto, se acuerda, gran novela de Gebel del año pasado, Tres visiones de las mil y una noches. Y está con nosotros para hablar de este texto. Le acaban de dar un premio importantísimo a Gebel. La Academia Argentina de Letras lo premió justamente por el Absoluto y por la totalidad de su obra. Luciano Lamberti, primera vez que viene al programa, un autor más joven. Su libro de cuentos, La Casa de los Eucaliptus. Y en el primer bloque, ahora empezamos con la primera novela de un gran dramaturgo argentino de obras emblemáticas, como puede ser Visita o Maratón. Usted ya sabe de quién estoy hablando seguramente. En los últimos 30 años, mientras escribía sus obras de teatro, paralelamente fue escribiendo una novela. Tardó 30 años en escribirla y ahora apareció. Y de eso nos va a hablar. Pero antes lo presentamos. Ricardo Monti nació en Buenos Aires en 1944. Es uno de los dramaturgos más importantes de habla hispana. Autor entre otras piezas de Una noche con el señor Magnus e hijos, Visita y Maratón. La creación es su primera novela publicada. Bueno, señores, la creación, acá la tengo. Yo le decía recién a Ricardo Monti, toma un poco esa tradición argentina. No sé, me remitía a la edad en Buenos Aires de Marechal, por ejemplo. Es ese tipo de texto, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo siento que, yo digo que escribo con toda la literatura. Claro. Y en principio con toda la literatura argentina. Sí. Vas a encontrar Marechal, hay gente que encuentra Borges, hay gente que encuentra, qué sé yo, a arte. A Cortázar también. A Cortázar, por supuesto. Y por qué no, está todo. ¿Entendés? Yo quise hacer un universo así, un universo literario cerrado en sí mismo, ¿no es cierto? Cerrado en sí mismo. Sí, sí, sí. Por supuesto, con ventanas al exterior. Yo leí por ahí que dijiste, esta novela es todo lo que yo quería escribir. Es lo que me representa. Absolutamente. Es mi alma puesta ahí. Tu alma puesta ahí. Así nomás. Íntegra. No es biografía, detalle biografía, que eso es lo accidental. Es el alma que es lo esencial, está acá. La he puesto toda. Qué maravilla. Escuchame una cosa. Vos, todo el mundo te conoce como el gran dramaturgo argentino que sos. Y yo me entero ahora que en realidad vos quisiste empezar, llegaste a la literatura como novelista. Sí. Y después apareció el teatro. Sí, sí, sí. Y ahora vuelve la novela. Sí, porque yo empecé como poeta, con poesía, como todos los escritores empiezan con la poesía. Es como en la historia literaria de la humanidad. Es cierto. Siempre empiezas por la poesía. Siempre hay algún poema. Sí, sí, sí. Siempre en el fondo está la poesía. Y después desarrollo en narrativa mucho, pero me deslumbró cuando era muy chiquito el teatro. A los 12 años. Ahí ya te deslumbró el teatro. Sí, porque fui a, no sé cómo, el recuerdo es solamente que yo estaba en un lugar oscuro y se descorre el telón, se levanta el telón y yo veo un espacio iluminado, alzado, digamos, en la oscuridad. Y me deslumbró completamente. Muy bien. Y a partir de ahí siempre ambicioné escribir teatro, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, me volqué mucho más a la narrativa y estaba escribiendo una novela cuando de pronto tuve la revelación. ¿Ah, sí, una revelación? Sí, sí, una iluminación repentina acerca de cómo escribir teatro. ¿Pero cómo es eso? No es que estudiaste, que fuiste... No. No. ¿Pero cómo había una iluminación repentina de cómo escribir teatro? Pasó así. Pasa así. Yo te digo, porque son recuerdos muy precisos, ¿no? Yo en general no tengo muchos recuerdos. No soy una persona melancólica, entonces no tengo, no atesoro recuerdos. Pero tengo recuerdos... Momentos. De momentos, exactamente, que son muy precisos. Por ejemplo, ese. Yo recuerdo en qué bar estaba, en qué mesa de ese bar, junto a qué ventanal, de qué color... ¿Cómo reveló la estructura, cómo encarar la escritura del teatro? Sí, descubrí el espacio-tiempo escénico en ese momento. Claro. Y fue como un rayo, como una revelación. Yo estaba escribiendo... Magnus era una... Mi primera obra de teatro, que ahora va a ser Diego Kogan, que va a estrenar en Mar del Plata. ¿Ah, sí? ¿Ahora en el verano? Sí. No, ahora en diciembre. Ah, ya bueno, era temprano. Ya tengo los pasajes para ir. Ajá. Sí. El 2 de diciembre estrena Diego Kogan, el hijo de Jaime Kogan, mi gran amigo y gran director... La verdad es que todo en el Pairó, ¿no? Casi todo en el Pairó. Sí, en el Pairó y el Maratón se estrenó primero en los Teatros de San Telmo. El de Giesio. Que fue una invención, ese espacio fue una invención de Jaime Kogan para Maratón, ¿eh? Ah, sí. Donde se hizo. Porque bueno, yo no la vi en esa época, pero tenía una estructura bastante peculiar ese teatro, ¿no es cierto? Sí, completamente, con ciertos balcones alrededor y una platea que daba a un empedrado, bueno, todo eso fue invento de Jaime Kogan para Maratón. Ahí le hicieron Maratón. Porque él le gustaba inventar los espacios. Claro. Él era un inventor de espacios. Tuvieron tanto éxito con esa obra, después fue al Pairó, ¿no es cierto? Después fue al Pairó, sí. Y se repone a cada rato, yo la vi en el Cervantes no hace tantos años. Ah, pero una apuesta maravillosa de Villanueva Cose, ¿cierto? Sí, cómo no. Maravillosa. Sí. Villanueva Cose, admiro. Te supo interpretar, decís. Sí. Quiero que dirija otras obras mías Villanueva, porque realmente me interpretó tan profundamente esa obra. Pero además esas obras en ese momento, bueno, era la dictadura, ¿no es cierto? Ya estaba la dictadura. Sí. Tenían esa lectura también, son altamente poéticas, pero eran textos políticos también. Absolutamente, porque Maratón es la única obra escrita íntegramente dentro del contexto de la dictadura. Bueno, pero Visita también estaba hablando de... Visita no... Claro, pero yo la empecé antes, ha sido una anticipación. Sí. Porque lo poético... Con experiencias previas por otros gobiernos militares que habíamos tenido. Claro. Sí. Veníamos de gobierno militar en gobierno militar. Y por eso... No, claro. En el 76, en el fondo, no se esperaba. Tanto, ¿no? Nadie esperaba ese grado. No, nadie esperaba tanto. Bueno, y Maratón se estrena que en el 80, más o menos. En el 80, exactamente en el 80. Claro. Se estrena en los teatros de San Telmo. Y después pasa el Pairo. Sí, se representa. Pero estuvo mucho tiempo. Como tres años, sí. Claro. La gente toda... Y mucha gente, muchos espectadores. La gente te debe recordar por esas obras. No sé. Yo me recuerdo un día que fue un diluvio. ¿No? Un domingo. Domingo a la noche diluvió completamente. Se anegó la ciudad. Yo decidí ir igual. Al Teatro Pairo. Ah, al San Telmo todavía. No, al San Telmo. No, al San Telmo. Cuando llego estaba toda la calle inundada. Y una fila de gente interminable. Esperando para entrar. Esperando para entrar. Yo digo, ¿cómo? No puede ser esto. Yo pensé que no iba a dar nadie. Por el día. Un domingo a la noche. De plena lluvia. Sí. No, son textos que... Qué sé yo. Representaron muchas cosas, ¿no? Sí. Una gran repercusión tuvo. Enorme. Enorme. Y después también en Teatro Abierto participaste, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. En la primera edición de Teatro Abierto, que fue en el 81, con la Cortina de Avalorios, que también se está haciendo. La Cortina de Avalorios, que se sigue haciendo todo el tiempo. De la querida Cipe Linkowski, que estrenó en ese momento, maravillosa. En Teatro Abierto lo estrenó Cipe Linkowski. Cipe. Ay, querida Cipe. Ahora yo digo, mientras pasaba todo esto, ¿vos ya estabas escribiendo esta novela que te llevó 30 años? No. En el 87 empecé. Ah, bueno. Cuando estaba terminando, ¿sabes qué? Una pasión sudamericana. Una pasión sudamericana. Yo tengo el cuaderno caratulado, porque yo escribía en esos cuadernos de almaceneros, viste, de tapas negras. Sí, cómo no. No tienen renglones, ¿no? Ojalá dices. Tienen renglones, pero no tienen margen. No sé, es una cosa muy austera y eso me inspiraba. Sí. Te hacía bien escribir ahí. Sí, sí, sí. A mano, siempre a mano. Sí, sí, sí. A máquina nunca pude escribir. Ahora en computadora sí. Porque es distinto. Es casi una extensión de la escritura a mano, en la computadora. Porque podés corregir, armar, desarmar. En cambio, la máquina no. Era una cosa mausoleo, digamos. No, yo no podía escribir. ¿Esta novela fue escrita en la computadora o a mano? No. ¿30 años? No, a mano. En el 87, Cristina, a mano. Claro, ¿qué computadora? ¿De qué estamos hablando? No, no existía. No, no existía. Bueno, seguías con tus obras de teatro y dijiste, vuelvo a la novela. Quiero escribir una novela. No, la novela volvió a mí como un golpe. Es como la revelación del teatro. Sí, totalmente. ¿Te pasa así, Ricardo? Me pasó igual que con Visita. Esta novela, en ese cuaderno del 87, está íntegra, ¿eh? Cristina. ¿La novela? La novela. Esta es íntegra. Es una novela de tres relatos que se entrecruzan y que transcurren. Ahí está, vamos a decirlo. Son tres relatos en épocas distintas. A mitad de... La primera parte del siglo XIX, en Argentina, claro. Sí. Así empieza con esa historia. Sí, empieza con ese relato. Después, en 1944, es el otro relato y en 1931, el tercer relato. O sea que, fíjate cómo se entrecruzan los tiempos, ¿no? Exactamente. Y los personajes son, obviamente, completamente distintos. Sí. Pero hay algo secreto, ¿no? Hay que llegar hasta el final para saberlo. Sí. Y que tiene que descubrirlo el lector, obviamente. Y hay un hecho también que los une, y es que la novela tiene dos partes, ¿no? La primera es la más extendida, la tercera es breve, son nada más que tres capítulos. Y que es que, cuando termina cada relato, en la primera parte, los personajes divisan una casa de campo en medio de la pampa. En los tres relatos. O sea, hay que ir a la casa después. Hay que ir a la casa de campo. Claro. El último capítulo de la primera parte es, precisamente, la casa de campo, porque es un breve capítulo que es, en realidad, un sueño mío de 1973, que se impuso de prepo, con su cuenta. Apareció ahí. Sí. Y así hizo. Y así hizo. Como bisagra entre las dos partes de la novela. Ahora, vos decidiste, es muy notable este caso de esta novela, porque Ricardo Monti podría publicar en la editorial que quiera. Decidiste publicarla vos. Es una edición de autor. Sí, sí. Hubo vicisitudes ahí con una editorial que, bueno, de pronto pude... ¿No te gustó cómo venía la cosa? No, no, no es que no me gustó. No tuvo problemas, qué sé yo, pero celebro. Mejor así decir. Sí. Yo, mi felicidad, porque esto, perdón, lo puedo agarrar y... Por favor, déle el libro. No, no es mío. Este ya es mío. Ya es de la gente. Ya es del lector. Pero este es mi sueño. Esto es lo que soñé yo. Todo. Mirá, no hay ni un pequeño detalle de todo esto. Todo está pensado. Sí. Este cubo, estos cubos que aparecen, las figuras son del Jardín de las Delicias, del Bosco. Sí, del primer panel. Del primer panel, sí. Muy deliberadamente elegido. Y acá van a encontrar un gato que es como un ratón que está aumentado, que es muy significativo. Está todo muy estudiado. Sí, totalmente. O sea, y toda la edición controlada por vos hasta el más mínimo detalle. Yo escucho, no solamente eso, sino cada uno que se vende yo lo reviso. Revisás uno por uno, que no tenga nada, hojas pegadas, que no le pasen. No, que no tenga una mancha. El amor que has puesto en esto. No, chao. Descartado. Hay una página web, les quiero decir, relacionada con el libro. ¿Podés explicar eso? Sí, es www.ricardomonti.com Y allí ustedes van y hay distintas secciones. Una sección que cuenta la historia de la edición de este libro con videos que hizo Bernarda Pagés. Amorosa, que está haciendo un documental sobre todo este proceso de la creación de la creación. Es difícil, ¿no? Porque la creación literaria mostraba el documental. Y bueno, pero mira, está filmando que yo le digo, Bernarda, ¿cuánto va a durar ese documental? Años, va a durar una creación. Años, va a durar una creación. Es otra creación, ¿no? ¿Por qué se llama la creación? Por los distintos tipos de creación. Sí, es la síntesis de toda la novela de alguna manera, porque la novela habla de todos los actos de creación. Desde la creación divina hasta la creación artística, esta creación. Nosotros estamos creando algo. Obviamente. Con los espectadores, con los técnicos, con Violeta. Todos estamos creando algo en este mismo instante. Esto es una creación. Sin duda. Y una creación humana. Si uno pudiera tener conciencia de eso, cada creación, cada acto de su vida, ¿no? Eso sería maravilloso porque se daría cuenta del poder que tiene. Yo le saqué una cosa medio graciosa de un hombre y una mujer en dos fotos distintas durmiendo, ¿no? Y digo, pero miren, cada vez que abrimos los ojos, a la mañana, creamos el mundo. Hoy, ¿por qué no lo creamos hermoso? Así, cuando nos acostemos, digamos, cansados y fatigados, sabemos que mañana también tenemos la posibilidad de crearlo, ¿no? Esa sensación de creación permanente es muy liberadora. En esta página web la gente te manda respuestas sobre el libro. Claro, porque yo propongo… Eso es lindo porque es un ida y vuelta, es otra creación. Me han dicho que es muy innovador, pero no sé. Claro, sí. Que es una especie de literatura participativa. Has puesto tanta energía en todo el proceso, no solo en la escritura, sino en todo esto que está pasando, ¿no? Sí, sí, muchísima, muchísima. Y todos los días, si me ocurre, ya es abrumador. Todos los días… Alguna cosa nueva. Sí, sí. ¿Seguís con las clases? Sí, sí. Sos un gran maestro de actores, de autores, de directores, de todo. Sí sigo con las clases. Ahora, bueno, por fin de año y además por todo este vértigo estoy menguando, pero doy clases individuales. Porque para mí la educación artística es una forma de arte, ¿entendés? Claro. Y es para mí una especie de… Sí, sí, sí. Es un susurro, ¿viste? Yo necesito el diálogo. A ver, Tantanian se declara discípulo tuyo. Cartoon, Dolte, Spregelburg, o sea… No, Spregelburg ha sido formado… no me gusta decir discípulo porque… Bueno, pero es eso. No he encontrado nunca una palabra adecuada. Pero se ha formado con Mauricio, pero Mauricio se ha formado conmigo, así que es una especie de nieto. ¿Te das cuenta? ¿Vas a seguir escribiendo teatro? Sí, tengo ganas. Pero tengo ganas… mira, tengo un proyecto que es escribir simultáneamente la versión novelística y teatral de una misma idea. No sé si que es un desafío, ¿eh? Y no sabes la manera. Sí, sí, sí. Pero tengo ganas así de innovar, innovar, innovar todo el tiempo. Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Por todo esto y por la creación también. Están librerías además de la página web. En algunas está empezando a ver… Muy selectas. Claro, porque me han pedido, porque resulta que hay gente que va a las librerías a pedirla ahí. Y no está. Por ahora no. Se vende nada más que a través de la página web. Señores, ya lo saben, ¿eh? La creación. La novela, 30 años escribiéndola a Ricardo Monti. Y acá la tenemos. Felicitaciones y me alegro mucho de que estés aquí. Hace años que no venías por aquí, ¿eh? Sí, estaba guardado. Muy guardado escribiendo la creación. Sí, querida. En las penumbras de la creación. Gracias, gracias de verdad. No, gracias a vos, Cristina, y gracias a toda la audiencia, por supuesto, y a los técnicos. Un placer tenerte, ¿eh? Gracias. Ya volvemos. No se vayan. Muchos invitados. Ya va a ver. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.